¡Vamos! 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 ¡Oye Elías! ¡Elías! ¿Cómo ocurren este tipo de árbitros weón? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Te digo cómo se pone la mera, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡COMO SE GENERA! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros sí tenemos él! 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 ¡Nos sí tenemos él! ¡Nos sí tenemos él! ¡Dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, campeón! Son colores del club sin igual Que de enfrente en el primo león En su lema avanzar, avanzar En los otros queridos compañeros Esto es el honor de este club ¡De este club! ¡Defendemos que soy el sermito! ¡Desportivo, torino, salud! ¡Despontito, de equipo italiano! ¡Que muera en su pena volar! Jóvenes Martínez del deporte serán siempre su gran ideal En vosotros queridos compañeros, está cierto el honor de este club Es de ver lo que yo oigo este grito, deportivo, torino, salud ¡Atención en los grandes tec complementos! ¡No, no, 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 deportivo, torino! ¡No! 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 ¡No!